Novena de la Abundancia Día octavo Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Dispongámonos a hacer esta novena con fe, esperanza y amor para recibir todas las gracias que anhelas Te invito a que en este momento presentes tus intenciones peticiones y necesidades para entregarlos a Dios Todopoderoso a través de esta novena Segunda de Corintios 4.8 Así, aunque llenos de problemas no estamos sin salida Tenemos preocupaciones pero no nos desesperamos Dice la palabra Los que honran al Señor esperen la prosperidad la felicidad eterna y el amor de Dios Eclesiástico 2.9 Hagamos esta oración con mucha fe y las bendiciones caerán a torrentes Digamos Padre Santo Oh, sí, Padre bueno del cielo bendigo tu nombre por todo lo que has hecho en mí También quiero agradecerte porque sé que voy a recibir todo lo que voy a aclamar a suplicarte a través de esta oración Oh, Dios bendito actúa hoy más que nunca sobre todas mis pertenencias Bendice, querido Señor, mis manos que produzcan mucho fruto querido Dios Allí en mi trabajo en todas mis realizaciones Tú lo sabes cuáles son mis actividades Te consagro y te ofrezco todo esto como una ofrenda por tu amor y misericordia a mi vida Proclamo, Señor en fe que no estoy atado a la ruina a la miseria a la escasez a la pobreza No, Señor Porque sé que estoy bajo la cobertura tuya Mi economía mis sueños mis planes y proyectos mis realizaciones están bajo tu poder Y tú dices que debemos buscar primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás viene por añadidura Por eso, Señor sé que Tú vas a enviar muchas añadiduras Me someto a esta promesa Proclamo desde este momento, Señor que alejes de mi vida todo enemigo conocido desconocido Sella mis pasos para que pueda recibir tu riqueza y prosperidad y abundancia de bienes Gracias, Padre Recibo liberación y la abundancia que tú prometes en tu palabra Tanto abundancia de bienes espirituales y materiales querido Señor Proclamo para mi vida y anuncio que tú, Señor aumentará más y más para mí y mis hijos toda clase de bendiciones Oh, sí, querido Señor Oh, Señor bendíceme y multiplícame en abundancia todo lo que realice Hazme crecer y abundar en amor paz seguridad Aumenta mis bienes Señor Consuélame en todo aspecto Aumenta mis fuerzas y confunde a los adversarios Oh, querido Señor en todo lo que haga y emprenda te suplico que tu gracia y tu favor aumenten en mi vida más y más y reciba todas las bendiciones que tú tienes para mí y para mi familia Querido Señor acrecienta en mí la esperanza la seguridad la confianza en ti proclamo victoria sobre mi vida Oh, sí, querido Señor que añada sobre mí sobre tu providencia sobre mi familia ingresos más que egresos y que todo lo malo que ha venido sobre mi vida para robar mis bendiciones sean echados para atrás devueltos hasta la raíz donde esa planta venenosa morirá inmediatamente ante esta oración proclamo tu poder y te suplico que estés conmigo oh, sí, querido Señor Señor de los ejércitos que ningún enemigo pueda devorar mis bendiciones proclamo con tu fuerza y fe que toda persona que tenía algún propósito malvado contra mí no me podrá hacer daño porque tú eres mi escudo ahora Señor quiero reposar sobre el manto de la gracia de nuestra Madre María Santísima proclamo para mi vida éxito en todos mis emprendimientos en los negocios en el trabajo en la oficina en la empresa no, querido Señor no quiero seguir en un estancamiento quiero progresar en todo por eso hoy declaro que la gracia tuya cae sobre mí no, Señor no es por mi poder sino es por la fuerza del Espíritu Santo Señor ayúdame para que el Espíritu de la Excelencia vaya delante de mí oh sí, querido Señor anuncio y pronuncio sobre mí mismo una bendición especial en cada uno de los lugares que me desempeño diariamente proclamo con fuerza y con fe en el autor de prodigios y milagros que la secta de la bendición caerán de la coronilla hasta la punta de mis pies correrán y caerán sabiduría discernimiento riquezas espirituales y materiales sé que todo esto me cubrirá hasta el último día de mi vida proclamo que todo lo que realices según tu voluntad tendré siempre la bendición y aprobación de mi Padre Dios te alabo y te bendigo por todo esto y me apropio de tu palabra que dice Dios puede darles a ustedes con abundancia toda clase de bendiciones para que tengan siempre todo lo necesario y además les sobre para ayudar a toda clase de buenas obras Padre Santo tú eres el proveedor y creador de todas las cosas tu mano está extendida sobre mí oh sí querido Señor para derramar toda clase de bendiciones y prosperar en todo lo que realice extiendo mis manos para recibir ese torrente de gracias allí donde tú conoces que me desempeño día tras día ahora visualice la presencia de Dios ahí en ese lugar donde tú tienes que producir para proveer el alimento en tu casa en tu familia y pídele al Señor que la gloria de Dios descienda para que sobreabunde toda clase de bendiciones sigue enumerando lo que tú quieras recibir y así será cree solamente en las promesas de Dios dice la palabra de Dios que hasta que sobreabunde espera ese milagro y lo recibirás salmo 36 del 8 al 9 quedan completamente satisfechos con la abundante comida de tu casa tú les das a beber de un río delicioso porque en ti está la fuente de la vida y en tu luz podemos ver la luz aquí el Señor nos habla de algo delicioso cuando dice que seremos saciados de toda aquella abundancia que Dios tiene en los cielos esto nos lleva a sentirnos como en una actitud de confianza así y cuando dice el salmo y tú los alimentará les dará una bebida un torrente de tus delicias cuáles son las delicias del cielo hermanito imagínate las delicias del cielo imagínate hermanos como habla hoy esta bendita palabra que nos va a saciar de una grosura de las delicias del cielo es decir de la abundancia es que el cielo no tiene abundancia sobre abundancia mejor dicho no hay palabras y eso es lo que quiere el Señor que nosotros empecemos a llevar esa vida nueva esa vida ahí dentro del trono del Señor en medio de toda esa abundancia que el Señor ha preparado para ti y para mí gozos tú dices Señor he aquí les daré abundancia felicidad paz y prosperidad mírame con misericordia para que brote desde tu corazón sobre mi vida abundancia de bienes espirituales y materiales tú dices Señor he aquí les daré abundancia felicidad paz y prosperidad tu deseo Señor es que prospere en todo por eso extiendo mis brazos abro mis manos hacia ti para tener en abundancia todo lo necesario y que me sobre para ayudar en toda clase de buenas obras señor Dios omnipotente proclamo que hoy mismo encontraré abiertos los caminos de ricas bendiciones porque tú sellas con tu sangre bendita todos mis pasos mis manos y tú aumenta a diario lo que necesito Señor las bendiciones proclamo que me persiguen están sobre mí regálame el discernimiento que mis ojos perciban claramente y tengan una revelación de lo que es bueno y lo que no me conviene permíteme conocer las épocas y los tiempos tuyos Señor y tener una fuerza sobrenatural y una confianza tan grande en ti para saber y creer que tú eres el único Dios verdadero gracias Padre porque has escuchado mi clamor y en fe voy a recibir lo que estoy esperando proclamó proclamó mi querido Dios desde hoy que andaré en sus estatutos Señor tendrás ahora y no ahora y siempre o querido Dios cuando me encuentre solo o sola y sin saber qué hacer sé que me llevas cargados en tus brazos oh Señor oh Señor oh Señor todos mis sueños y proyectos se realizarán a pesar de mis dificultades porque tu espíritu me dará nuevas fuerzas cada vez que las necesite para derribar cualquier obstáculo Padre eterno proclamo en tu nombre que el poder del Señor está en mí y las cosas buenas serán atraídas hacia mí abro mis manos para entregar mis proyectos mis ilusiones mis sueños y también los de mi familia hermano hermana levante tu brazo levántalos y abre tus manos para que reciba lo que tú quieras empieza a hacer el pedido lo que deseas tus anhelos como dice la palabra de Dios pedir se odará porque el que pide recibe sigue enumerando tus necesidades para que se cumplan en ti y en toda tu familia danos hoy el pan de cada día perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén Dios Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén amén cada día que pasa crece en mí la confianza que nada me podrá separar de ti sé que no es por mi fuerza y eso no me avergüenza dependo solo de ti cada día que pasa crece en mí la confianza que nada me podrá separar de ti sé que debo esforzarme no dejes de ayudarme dependo solo de ti y es que tu amor me sostiene recuerda mañana hacer el siguiente día de esta maravillosa novena de la abundancia para recibir toda clase de bienes espirituales y materiales mis hermanitos que están haciendo esta novena de la abundancia la verdad que son muchas promesas para que nosotros vivamos esa vida como esta promesa de malaquías que me llama mucho la atención cuando dice que abrirá los cielos para derramar las bendiciones hasta que sobre abunde que bonito sentir que el cielo se abre y cae esas torrentes de bendiciones pero no escasamente ni siquiera en abundancia hasta que sobre abunde apropiate de esta promesa hermanitos y verás la gloria de Dios que estos nueve días sean expectantes que cada día como dice el Señor ahí en lamentaciones renueva las bendiciones son nuevas nuevas bendiciones cada día el Señor no se cansa de tener el cielo abierto para nosotros y si hemos recibido muchas cada día serán más pero en abundancia como lo promete el Señor te motivo para que coloques ahí en el comentario una frasecita puede ser esta Señor gracias porque sé que voy a tener vida en abundancia de bienes espirituales y materiales motiva muchas personas para que durante estos nueve días también se aprovechen aprovechen la vida abundante que Dios quiere derramar sobre su pueblo y ellos verán la gloria de Dios si tienes alguna petición necesidad o intención por la que quieres que oremos en cadena de intercesión puedes enviarla al whatsapp más 57 322 273 1502 o al correo electrónico fucomin arroba gmail punto com f u c o m i n arroba gmail punto com dar un me gusta ahí en la manita izquierda mis hermanitos y quiero invitarles para que conozcan mucho material muchos videos que subimos a nuestro canal hay de prosperidad de enseñanza música para sanación tenemos también la palabra que da vida que es la que muchos y miles de personas diariamente no dejan de escuchar el evangelio diario que le llamamos la palabra que da vida el evangelio es importantísimo igualmente antes de dormir también tenemos todas las noches un video que se sube que es las buenas noches con Jesús miren hay muchos más así que visiten nuestro canal inviten otras personas también que entren a nuestro canal para que reciban esa abundancia de bienes espirituales y materiales les habló Consuelo de la Casa de Oración María Inmaculada mis hermanitos desde Bogotá Colombia los quiero mucho reciban un fuerte abrazo y cuenten con mis oraciones y es que tu amor me sostiene y es que tu amor me sostiene no hay duda sé que es así y es que tu amor me sostiene y es que tu amor me sostiene y es que tu amor me sostiene no hay duda sé que es así dependo solo de ti tú me sostienes oh tu amor cada día cada día que paga me sostiene y es que tu amor me sostiene me sostiene